Extracción de factores del radical. Extracción de factores del radical. Tenemos raíz, por ejemplo, raíz quinta. Madre mía, raíz quinta. Pues tenemos raíz quinta de 64 por a a la sexta por a elevado a 11. No, no, perdón, b elevado a 11. Y vamos a intentar extraer factores fuera de la raíz quinta. Uy, 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 vamos a ver. Vamos a ver si podemos. Pues cualquier factor que esté elevado a 5 podremos sacarlo fuera. 64. Descompongo 64 en factores primos. Chicos y chicas, si no sabéis descomponer en factores primos los números, encima de mi cabeza hay un vídeo en donde explico esto. Así que id a este vídeo y después volved. Volved otra vez. Bueno, pues 64 va a ser igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. A ver, a ver si es verdad. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. 8 por 8 es 64. Sí, es verdad. Y voy a escribir entonces esta raíz de la siguiente manera. raíz quinta de 2 elevado a 6 por a a la 6 por b a la 11. b elevado a 11. Y esto va a ser igual, esto va a ser igual a raíz quinta de... Voy a intentar hacer grupos que contengan números elevados a 5. Puedo, por ejemplo, escribir 2 a la 6 como 2 a la 5 por 2. Y a a la 6 puedo escribirlo como a a la 5 por a. Y b a la 11, chicos y chicas, b a la 11 puedo escribirlo como b elevado a 5 por b elevado a 5 por b. Sí, porque 5 más 1 es 6, ¿ves? 2 a la 6. 5 más 1 es 6 a la 6 y b a la 5 más b a la 5 por b a la 1 es b elevado a 5 más 5 más 1. 5 y 5, 10 y 1, 11. Bueno, pues ahora cualquier número, cualquier número que esté elevado a 5 puede salir fuera, pero ya sin exponente. Mirad, esto va a salir fuera, esto va a salir fuera, esto va a salir fuera y esto va a salir fuera. Así que puedo escribir 2 por a por b y por b. Y esto elevado a 5. Y entonces dentro me quedará un 2, me quedará aquí una a y me quedará aquí una b. Y solamente me queda arreglar esto un poquito, voy a arreglar esto un poquitito, un poquito. Pues 2 a y b por b es b cuadrado y esto será raíz quinta de 2 a b. Y se ha terminado este ejercicio. Bueno, pues ya está chicos y chicas, por favor id a el siguiente vídeo sobre esta temática y suscribíos a mi canal, por qué no, venga, adiós.